Yo brindo, dijo un ayer o por mi haya de cinco libras, como soy de buena fibra, tiritan bosques enteros, si hasta los aserraderos me han querido contratar, cuando vieron trabajar el haya en días pasados, como yo estaba ocupado, sola se puso a cortar. Brindo, dijo un pescador, por la mañana temprano, con la varilla en la mano la pesca sale mejor, sea con frío o calor a las rocas me haga sapo, y cuando mi presa trapo me comienzo a retirar, dándole gracias al mar por el lindo pejezapo. Brindo, dijo un carpintero, por la fuerza de mi brazo, brindo por los martillazos pa' hundir los clavos de acero, brindaré por los maderos que me marcan el destino, voy armando con gran tino todos los muebles que he visto, y cuando los tengo listos, entonces yo los termino. Brindo, dijo un cirujano en este hermoso país, trabajo con bisturí porque tengo buenas manos, al estés del ser humano cuando se haya encravestado, de la sala lo han sacado, yo grito sádicamente, que pase el otro paciente porque éste se fue cortado. Brindo, dijo un trillador, por las yeguas y la horqueta, las escobas, la carreta, la tetera pa'l licor, por el viento y el calor, el rastrillo y el arnero, la pala que usa el palero aventando la cosecha, por el saco a donde se echa el grano que va al granero. Voy a brindar, dijo un toro, por mis dos cachos puntúo, cuando las vacas salúo, buhú, me dicen en coro, yo no tomo licor de oro, menos como sopa y pillas, soy natural de puntilla, y aunque me cape en pavuey, no importa si ya fui el rey de seis vacas y diez vaquillas. Yo brindo, dijo un jinete, soy del hipódromo Chile, gano carreras por miles galopando como cohete, yo tengo el número siete en mi caballo ligero, una vez salí tercero, pero no fue mala pata, porque le jugué mi plata a ese que salió primer. Brindo como jalatero, jalatero ambulante, con el cautín bien quemante yo le estapo el agujero, chauchitas y pesos quiero ganarme yo a cada rato, pa' tomarme un medio pato compongo hasta vacenica, y a la señora Monique recién que le parche el plato. Brindo, dijo un campesino, por la cosecha y poroto, por mis yeguas, por mis potros, por mi ganado que es fino, por la parra y sus racimos, el apio y la coliflor, los frutos que con amor voy cuidando día a día, tengo mis manos partidas, pero acarician mejor. Brindo, dijo un sabatero, arreglando unos zapatos, le estaba pegando el taco con un pegamento bueno. Yo brindo por los obreros cuando me traen sus botas, y dicen con voz patriota, arreglelas pa' mañana, porque este fin de semana la cambio por las hojotas. Yo brindo, dijo un herrero, por el carbón mineral, pa' calentar el metal y darle el temple que quiero, el combo que yo prefiero a la vigornia le pega, el trabajo que me llega yo nunca lo entrego malo, y tengo un cuchillo palo como todos mis colegas. Brindo, dijo un albañil, por el plomo y por la plana, por el platacho y la llana que siempre me han de seguir, la huincha para medir, en la cintura la llevo, trabajo con más deseo, se amanezco con la caña, si se cae la muralla la vuelvo a parar de nuevo. Gracias. 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 Gracias.